Música 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 del cielo que a la peguella en el mora y juzgó la selva ¡Ey! Vecino Minte Bacue Coseja Familia Salletata Anaimo Ainte Reina Querida La Otro Y Terese Mo'en Obvia Me mando Apa Reina Del Ciego Pueblora Pereña Ñañua Anaotro Y tema Por mala suerte Serenda Guepo Mo'y Yuba Anaotro Y tema Por mala suerte Serenda Guepo Mo'y Yuba Serena Alcoyago suruma y por aventalle despedí, a mano a un huevo reina querida, que no llevo un dereraco en mí. Aunque un iba a ver oreí, más y otro, y tepe el mar es aljú, y espera a muerte será jata, siempre se reina el ceros aljú. Y espera a muerte será jata, siempre se reina el ceros aljú. Música 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 Madrecita yo quisiera en este día, te bendiga al Dios supremo creador, porque eres tu esa flor de bello aroma, la que honra nuestras vidas. Música 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 Hoy tus hijos y familiares más queridos, muy unidos te brindamos nuestro amor, tu calor y tu ternura te pedimos, y los mimos que tu das de corazón. Música 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 Para ti, papá querido, hoy cantamos, te entregamos nuestra inmensa gratitud, porque siempre fuiste tu, nuestro sostén cotidiano, un amigo, un hermano, ejemplo de retitud. Música 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 Para ti, papá querido, hoy cantamos, te entregamos nuestra inmensa gratitud, porque siempre fuiste tu, nuestro sostén cotidiano, un hermano, un amigo, ejemplo de retitud. Música 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 cantar muy triste esta canción, buscando alivio a mi dolor, hasta que encuentre resignación. Vivo muy triste con la esperanza de que algún día pueda olvidar esa ternura de tus caricias que dulcemente supe acunar. Quiero olvidarte para que entonces mi pobre vida no sufra más el desengaño de tu cariño que para siempre quiero olvidar. Hoy ya muy lejos de tu querer solo me queda ya recordar felices horas de nuestro ayer que ya tal vez nunca volverán solo el consuelo en mi soledad cantar muy triste esta canción buscando alivio a mi dolor, hasta que encuentre resignación. Que lindo amor podrán hacer entre los dos para llenar con su emoción nuestro vivir un lindo amor con el rubor de la ilusión en tu carita angelical se pintará tu corazón como un rosal florecerá en un jardín pleno de sol feliz de amar que lindo amor por nuestro amor todos dirán al ver pasar nuestro querer por la ciudad al contemplar que es para mí tu sonreír y es para ti mi devoción y mi fervor que lindo amor podrán hacer entre los dos para llenar con su emoción nuestro vivir un lindo amor con el rubor de la ilusión en tu carita angelical se pintará tu corazón como un rosal florecerá en un jardín pleno de sol feliz de amar que lindo amor por nuestro amor todos dirán al ver pasar nuestro querer por la ciudad al contemplar que es para mí tu sonreír y es para ti mi devoción y mi fervor y es para mí tu corazón como un rosal florecerá y es para mí tu corazón como un rosal florecerá tus pestañas son las rejas que me tienen prisioneros son tus ojos hechiceros mi romántica prisión soy feliz porque te quiero aunque vivo en cautiverio donde vivo enamorado con extraña sensación los ensueños de la dicha que anhelaban mis amores los cariños placenteros que jamás yo presentí tú me diste con tus besos de dulcísimos sabores que selló nuestro destino con ardiente frenesí que felices son los seres que se ven correspondidos el romance que vivimos ya por siempre quedará son recuerdos indelebles que marcaron sus latidos nuestros fieles corazones que jamás se olvidarán los ensueños de la dicha que anhelaban mis amores los cariños placenteros que jamás yo presentí tú me diste con tus besos de dulcísimos sabores que selló nuestro destino con ardiente frenesí que felices son los seres que se ven correspondidos el romance que vivimos ya por siempre quedará son recuerdos indelebles que marcaron sus latidos nuestros fieles corazones que jamás se olvidarán el amor a Amor y el amor a Amor Música 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 Quisiera decir cantando Que añoro tu hermosura Tu riqueza de natura Más desarrollo igual no hay Adornado de amambay Tus aguas corren fluyosa Bajo arboleda frombosa Eres riqueza del Paraguay Música Yo soy el admirador de tus valles y de tus bravos Vuelvo a decirte cantando que te añoro piribibuy Tus hombres son laboriosos, tus mujeres más que bonitas Eres tu cuna bendita, el más bello del Paraguay Música Música Muchas veces en largas noches No duermo porque te añoro Busco tu visa cual un tesoro Soño y deliro por tu lunar Bajo tu cielo de inmensa calma Pasé los años de mi niñez Aunque me vaya lejos, muy lejos De ti mi pueblo no olvidaré Si no tienes entregado Tu corazón de otro amante Dímelo que yo constante Te quiero cielo adorado Mucho tiempo he ocultado La pasión que te tenía Hoy no puedo vida mía Ocultarlo por más tiempo Todo el cariño que siento Con creciente idolatría Puedes creerme dulce encanto Porque mis palabras son Nacidas del corazón De quien te idolatra tanto Y con amor sacrosanto Con firmeza te amaré Y si con la misma fe Puedo ser correspondido En este mundo Dios mío El más dichoso ser Mi cariño es invencible En amar y en querer En amar y en querer Y sabrás siempre vencer Los mayores imposibles Y si tu amor es libre Y me lo serás a mí Y me lo serás a mí De una dicha De una dicha aventurosa Y me lo serás a mí Y el nido de nuestro amor Y me lo serás a mí 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 Música Música Aunque se enbae beboi Anden bae de llave Mía pues caro se está ver Ojalá y fue de wicamba Aunque se enbae beboi Anden bae de llave Mía pues caro se está ver Ojalá y fue de wicamba Música 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 Alicen de Ayujuy, mi aguampura ya he ojo, Ayujuy vamos he ojo, niu peberen de belloi. Oye que cuevo cuara genda, ve, ay, se arrancó, ve, pe, y ahí te vio y vende, pe, emaguar, y sa, ye, hu, oyo el que eres talla guapú, a sa, ye, cu, y ve, a, hu, pe, a ese de pucabú, pero al jugo se quebú, pu, pero se suspira de tanto peabú, a, en vez de se cambando en teja, se irúna a mí, ese corazón y piripiri, bebo y miro a ñuá, oyo cua iruña cambia, oyo el ñama en mí. Música 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 Música